Continuamos recordando la exitosa temporada del Rally Móvil 2002. Corría el 10 y 11 de agosto y la cuesta Chacabuco con más de 10.000 personas en la ruta. Era el epicentro de la cuarta fecha en San Felipe. Rolando Bienzovas de Metrópolis disfrutaba los caminos que le eran propios. Pero era una vez más Osvaldo Pirles el que se llevaba los honores del primer lugar contra un dino inochente que se acercaba peligrosamente. El líder Nissan de Westermeyer aportaba suspenso a la categoría N3. Abandonaba tras un grueso error conductivo. El regalo lo aprovechaba Luis Ignacio Roselot. San Felipe marcaba la recuperación anímica y deportiva del piloto Viñamarino. Rolando Bococamino disparando en su fondo. Hyundai y Chevrolet Davis Autos no se daban tregua en la disputa por el cetro de constructores. Infante abandonaba en la cuesta y pese a algunos problemas en el auto de Pirola, la casa americana seguía con ventaja en la General. El Valle de la Concagua miraba también el nacimiento de un nuevo piloto. Enzo Inochenti llegaba a quinto e incluso ganaba una especial. El Team Peugeot se incorporaba con su piloto Claudio Valdivia como la séptima marca del rally móvil. En la N2 Ernesto Rojas se adjudicaba la categoría. ¡Esmeralda! 3 4